¿Cómo? ¿A dónde? ¿Vaya a dormir allá? Ah, ahí sí, pues bueno, yo no te dejo ni cagando, mira tu mamá, porque te queda ya hasta pasado mañana, güey. Es que hayan allá antes, ya. Pues sí, le doy hasta esto último. Pero, ¿nos vamos a alejarle un cuazo más con nuestro? Ya, contemos que tenemos 30 casas. Hay una. Hay dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, seis. Tres, cuatro, seis. Y te digo un calado, ¿no? Uy, que buen trabajo, ¿no? Regaléuselo. Súper bueno. Este es para trabajar en el cielo aquí, en la albergue de piel. Súper buena es la herramienta y gracias a eso tenemos... Tenemos 20 con piso. 20 con piso. malos núcleos chicos tenemos dos cuatros ya veinte veinticuatro veinticinco ay que no pasa por donde esta montaner pero no lo gusto que alcanza me faltan cinco tío pato ah pero yo sabía que estan ahi que son cuántos de que son con miel con miel pero no tiene piso pero alla tiene bajo no? alla tiene bajo donde? estos los chicos que tiene alla estoy contando